Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video del canal estamos aquí de vuelta con Marvel Avengers y como ya sabéis toca seguir con esta gran aventura, en el capítulo anterior aquí en Youtube como ya sabéis completamos el enfrentamiento contra nuestra amiguita Mónica Rapazzini y ahora básicamente tenemos varios objetivos que cumplir entre ellos pues lo que digo, tenemos por un lado lo importante que sería esto que veis aquí, la amenaza cósmica de varios personajes, por ejemplo Iron Man y demás, que consisten en completar un sector de amenaza cósmica, vale y aparte pues tenemos esto que veis aquí, que hay que llevar el cubo cósmico al hormiguero esto es lo primero que vamos a hacer ahora así que vamos a entregar a nuestro amigo Hank Pym que está ahí, vale, el cubo cósmico, pero antes vamos a pasar por aquí a hablar con Madame Maybe vale tengo que venir al mostrador, no? vale, epa a ver que tiene, ahí está vale aumenta el rango de facción, perfecto y bueno, por aquí esto ya lo tendríamos, vale creo que no hay misiones nuevas no las tengo todas cogidas, efectivamente necesitamos tu ayuda sin falta para esto vale, y ahora venimos aquí y entregamos el cubo cósmico a Hank Pym a ver que pasa he recibido el envío sano y salvo esconderemos el cubo pero necesitaremos otra solución eh gracias Skak ¿entiendes que hemos puesto el poder de un dios en tus manos? sí no me lo tomo a la ligera conseguir el proyecto Omega es una victoria para la resistencia Mónica pensaba que el arma podría detener la invasión, Kree pero hay que saber usarla de forma segura Maddie y yo lo intentaremos pero necesitaremos ayuda no hay rastro de furia ¿qué significa eso? ¿hemos cambiado el futuro o no? no sé mi yo futuro no llegó aquí ya lo sabremos no 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 quiero no quiero más viajes en el tiempo son lo peor oye encontraremos a furia y detendremos la invasión juntos vale 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 aquí está en este caso lo que digo la cadena de misiones completada muy bien llave aden y demás y ahora un momentito porque parece que podemos hablar con Hank Pym líder de la resistencia bueno pues no no podemos hablar con él vale esto en principio ya estaría ahora lo que digo cosas que faltarían por hacer en este caso lo más importante aquí como podéis ver tenemos todavía más cosas aquí tenemos que completar el sector de villanos vale de contrato pronóstico otra vez lo que hemos hecho vale para en este caso conseguir más cosas vale esto es fácil de repetir la misión que hemos completado anterioridad pues se completa otra vez y listo y después de esto iremos ahí haciendo cositas más como podéis ver ahí pone que a un día y tal este es de las fases que se reinician así que luego de eso podréis seguir avanzando y lo otro importante que son las oleadas cósmicas como podéis ver cada personaje vale tenemos estas misiones que va a estar una por cada personaje en la que habrá que completar un sector vale de amenaza cósmica con dicho personaje y luego tendremos en este caso que completar habilidades de destruir a los enemigos con X maneras por ejemplo con el pelotón de Brooklyn del Capitán América y demás vale o con por ejemplo Kate Bishop vale lo que digo completar un sector la heroica flecha de curvatura o sobre marcha cuántica todo esto al final es lo importante y hay que hacerlo con cada uno de los personajes para recibir poderoso equipo así que por ejemplo en este caso vamos a buscar una de esas misiones y vamos a ir con el Cap por ejemplo para intentar conseguir un poquito más de potencia y continuar esta gran aventura con Marvel Avengers así que miramos aquí buscando las dietas vale aquí por ejemplo en costa este tenemos dos vale pues podemos seleccionar cualquiera de ellas aquí estaría por ejemplo de presentamos a los Avengers o esta aquí de hemos vuelto cualquiera de los dos nos valdría vamos en este caso lo que digo a dificultad por ejemplo voy a poner dificultad desafío 3 vale ahí estamos venimos aquí lo que digo la cogemos al lío y ahora lo único que voy a hacer es cambiar el personaje voy a meterme por ejemplo al Capitán América y vamos al lío esto ya sabéis que son misiones que ya habremos completado pero lo que digo es importante que lo tengáis en cuenta y lo estoy explicando porque básicamente aparte de las buenas recompensas es lo que más nos interesa ahora tenemos ahora mismo 8 personajes esto yo recomiendo que lo hagáis con los 8 personajes aparte lo bueno es que nos van a dar equipamiento exótico que de normal cuesta bastante conseguir por tanto yo creo que merece mucho la pena os recomiendo que tengáis el nivel de potencia en 130 140 150 porque con eso nos asegura o garantiza mucho el tema de buen equipamiento vale ya sabéis que por ejemplo ahora mismo yo que sé venimos aquí vale vamos a hacer una pruebecita rápida del Capi vale aquí por ejemplo yo tengo mejor equipamiento vale podríamos este de aquí supongo que será a ver o sea por mucho no 125 lo puedo dejar igualado subiendo esto simplemente pero bueno el resto no creo que esto por ejemplo creo si no me equivoco un momentito voy a darle listo pero se supone que tengo fuera más equipamiento ahí por ejemplo tenemos un Thor ya lo que digo campeón nivel 51 chavales se viene hello there vamos a darle listo voy a ir solo vale que si no me tarda luego la vida y lo que digo vamos a ir a tope aquí amenaza cósmica hemos vuelto lo importante completar estas amenazas nos valdrá para potenciar a tope a nuestros personajes así que vamos a la aventura a zonas urbanas en busca de inhumanos algunos han ido a Jersey City debemos detenerlos de inmediato voy a poner el clásico del Capi y vamos al lío y bueno y bueno gente que me contáis un poquito tenéis ganitas ya del DLC de la guerra de Wakanda de Black Panther la verdad que tengo bastante interés en saber los rumores que están habiendo ahora ya sabéis dicen que en julio durante el mes de julio vamos a tener a Spiderman ha empezado a seguir el rumor de ahí no han anunciado nada así que lo que digo yo me lo cogería con pinzas no creo que de momento es que no han hecho ningún reveal es muy raro pero habrá que estar atentos creo yo porque lo que sí que sabemos es que en agosto se viene Black Panther o sea y para diciembre se viene Julka o sea tanto Julka como Black Panther creo que más o menos están confirmadísimos ya para lo que es este 2021 serán un poco para llegar al número 10 de héroes pero lo que digo el 11 o incluso puede ser que sea el octavo o sea el noveno no sabemos cómo irá pero por ahí está Spidey y parece que como ya sabéis es exclusivo de Play 4 pero decían que probablemente con lo de Spidey lo que hagan es que más adelante saquen a Miles Morales que ese sí que sería para todas las consolas quedándose Spiderman como exclusivo así que creo que harán alguna quest sencillita en plan fácil y con ello luego pues jugarán un poco con todo eso para que tengamos varias opciones divertidas a ver vamos a ir a tirar esto al otro vale esto parece que ya está ha sido rápida la protección ahí está el cofre no se puede hacer lo de no lo han arreglado creo lo de pared a pared lo han arreglado podría escoger por aquí y ahí está ya os digo que a veces con el Capi cuando estás acostumbrado ya a personajes que te permiten una movilidad mayor a veces lo del trepar es complicado vamos allá al cofre abrimos y vamos a por los enemigos vamos allá ahí vamos vamos ya están atacando otra vez, ¿no? Vale, genial. Me encanta. Vamos allá, voy a tirar aquí el escudo porque si no me la van a liar paradísima. Y voy a encargarme rápido de esto porque lo que digo, esto puede convertirse en una locura increíble, así que vamos allá. Pero bueno, son Watch Dogs que para el desafío semanal nos van a venir genial. Vale, los Watch Dogs ya están, ¿no? Ya ha liado un poco por el pasar de ellos. Vamos al objetivo. Vale. Hay que ir con cuidado. ¿Dónde? Eso sale al otro lado, ¿no? Vale. Diríjase a la ubicación que le he enviado. Neutralice a la unidad de Watch Dogs. A ver. Vamos a ir a fula por estos. Ojo, no me están dejando ni aprovechar. Madre mía, es que lo que digo, cuando se enganchan estos son increíbles, tío. Me acaban de fastidiar todo el peleón de Brooklyn porque sí, porque no les ha dado la gana el dejar de atacar. A ver si me deja un momentito y por lo menos me quita este, bro. Vamos allá. Otro bot neutralizado. Vamos allá. Vamos al lío. No, sí. Es que, de verdad. Me toca ir con cuidado porque es que se enganchan que flipas los Watch Dogs y demás cuando los juntas. Es brutal. Pero bueno, es divertidísimo, también os lo digo. Vamos allá. Hay que acabar con enemigos, pues se acaba. Perfecto. Este ha desaparecido. Vamos a por estos. Vale. Otro bot neutralizado. Vale. Vale. Por aquí tenemos algo que abrir, así que vamos allá. Perfecto. Cogemos los cofres. Vamos allá. Y vamos un momentito hacia, a ver, el tema de objetos. Espérate porque creo que me he sacado algo mejor. Pues sí, vamos a mejorar esto. Bueno, pues parece bastante easy lo que digo poco a poco mejorar los personajes. Yo os recomiendo esto. Ya sabéis que voy a estar subiendo vídeos directitos a Twitch para ir haciendo este desafío con todos vosotros. Y así de paso, si alguien necesita ayuda, pues bueno, lo tengo ahí un poquito. Como ya sabéis, el Twitch lo tenéis en la descripción de los vídeos. Yoskts. Y bueno, así pues un poquito de alguna manera podéis estar conmigo en los directos que voy haciendo por la plataforma morada. Pero bueno, vamos a ver de momento por aquí que hay porque, lo que digo, aquí parece que tenemos una unidad tocha, así que vamos a buscar acabar con ella rápido y ya volvemos al objetivo porque, lo que digo, hay que aprovechar estas grietas no solo para conseguir cositas, sino para mejorar a los personajes. Se supone que por aquí debería aparecer, ¿no? Como siempre, Avenger. Lo tenemos. Veo al enemigo. Detrás. Vamos a ver si llegamos a alguna zona con enemigos. Debe llegar a las celdas antes de que los trasladen a un lugar más protegido. Lo quiero. Justo si han acabado la habilidad y aparecen. Me encanta. Vamos a por los sabuesos. Vale. Cogemos cofre. Ahí está el buen cofre. A ver qué tiene. Ok. Contiene unidades y recursos, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a correr hacia la zona. Vamos a ir completando objetivos rápidamente. Luego, bueno, aquí tendremos para acabar con uno de los jefazos, así que voy a ir ahí sumando misiones de las que tengo abiertas y disponibles, porque también tenemos una que consiste en acabar con cada uno de los jefes del juego, menos Mónica, que la verdad que también va a venirnos muy bien para disfrutar de todo esto. Tendré que destruir los mecanismos de cierre para abrir las celdas. Vale. Bueno, toca rescate de inhumanos, así que vamos allá. ¡Vamos allá! Vale, vale, vale. Buen equipamiento por aquí, ojo. Literal. Vamos a liberar las celdas. Vamos a liberar las celdas. Vamos a liberar las celdas. Vale. Primera celdas conseguida. Solucionado. Thio. Ya está sacando. Ya está sacando. Bien. 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 Vamos allá La celda está abierta Vale Vamos al lío Vale, otro que cae con peleador de blue cream Vale Vale Vamos quitándonos sobre todo lo que digo, los dones de escudo Y ahora pues vamos a por la celda Vamos allá Aquí la tenemos Ya sabéis que las misiones cósmicas estas Con completar una con cada personaje y luego lo otro Os recomiendo incluso que os pongáis en las zonas De entrenamiento de shield y ahí os lo podéis sacar Más o menos rápido, o sea, no es complicado Vamos allá Vale, este ya está Y parece que tenemos la amenaza cósmica completa Hemos vuelto, así que Con esto ya lo habéis visto, es sencillito Al final es divertido, ¿no? El ir poco a poco completando todas estas misiones Tan top que tiene el juego Y qué queréis que os diga A mí por lo menos me flipan, me parecen muy divertidas Y es algo que está Bastante, bastante guay Y que nos va a servir siempre para mejorar el equipamiento En este caso, bueno, aquí tenemos la recompensa de la misión Presencia de cazarrecompensas en Jersey City eliminada Vale Y ahora lo que bien os he explicado antes Con esto, como podréis ver, habremos avanzado Si venimos a objetivos Pues bueno, tendríamos por aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la de Capitán América Tendríamos ya, como que tenemos completo una amenaza cósmica Y ahora lo que nos faltaría es Ya fuera de esas misiones Completar por un lado lo de derrotar enemigos Mientras esté Grito de Reunión activo Luego, ese se puede combinar muy fácil De Grito de Reunión Con, por ejemplo, el pelón de Brooklyn Y la apisonadora del Capitán Al final son los más fáciles, ¿no? Pero básicamente hay que hacer eso Hay que ir subiendo un poquito el equipo De nuestro Capitán América Y con esto lo podréis hacer De manera sencilla y rápida ¿Qué queréis que os diga? La verdad que se ve fácil Pero ahora mismo lo que voy a estar haciendo De estos días, lo que digo en Twitch Me vais a ver completando un poquito Todos estos desafíos Ya he completado el de Kamala Khan en directo Así que me quedan todavía 7 héroes Y algunos ya tienen muchas cosas avanzadas Como por ejemplo el de Iron Man Que hice un directo Con el monorayo me faltan nada, 9 Así que probablemente vaya haciendo Con los otros personajes, ¿vale? De manera rápida Para poder un poquito completar Todo esto de manera fácil ¿Qué queréis que os diga? Está bastante, bastante sencillo Es divertido Que es lo que al final importa Y con todo esto Podremos ir avanzando poco a poco todo, ¿vale? Aquí, como veis Tenemos que completar el sector de villanos Contratado pronóstico Y luego lo importante, ¿vale? Es esto otro que tendréis por aquí En este caso, para los páramos del futuro Han actualizado Y para conseguir en este caso El transportador de tecnología del vacío Tenéis que derrotar a Maestro Taskmaster, Abominación Robo Insurgente Y Robo Guerrero Así que tendréis que ir a por cada uno de ellos Podéis completarlos en varios niveles Por ejemplo, en estos que veis aquí Como la vista y demás Se pueden completar fácil Aparte aquí podéis conseguir Muy buenos equipamientos Y eso es todo lo que os puedo recomendar Que os viciéis Que os lo paséis en grande Y disfrutéis de este gran juego De Marvel Avengers Como bien os digo Estaré en la plataforma morada En Twitch Haciendo directos Podéis también avisarme Si queréis que os ayude Con cualquier misión Y así vamos completando Este evento De manera fácil y rápida Todos juntos Como gran comunidad Que tiene este juego Nada más que decir Si os ha molado el vídeo Como siempre Dejad el buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós